Hola Júnes y Jugonas y bienvenidos un día más a mi canal Darchicenocho y a este capítulo 393 de DCD Final Fantasy Opera Omnia Htot ¡Vá a darle caña! Hoy es el directo chicos esta noche porque lo estoy viendo aquí en la wiki básicamente Pero lo más importante es que ya sabéis, bueno si no lo sabéis lo digo yo pero me imagino que ya lo sabréis de varias veces Que los directos de esta serie suelen ser siempre el último lunes de cada mes Por lo que para mi, hoy para mi es día 30 como podéis ver aquí, para vosotros si es día 31 pero que es lunes pero para mi hoy es domingo Entonces para mi realmente el directo sería mañana lunes día 31 pero no es mañana porque mañana es un directo especial de la saga de WSW de Final Fantasy 7 Porque cumple creo 25 años o por ahí van a hacer un directo especial en el que van a estar hablando todo el tiempo del Final Fantasy 7 Por lo que puede, puede que enseñen algún trailer de la parte 2 del remake, ya sabéis del 7 Es bastante probable de hecho, por eso de que es el aniversario y tal No lo sé, ya lo veré el lunes también veré el Lifestream ese y ya os comentaré Pero por eso es hoy el Lifestream, vale, no es por el lugar de mañana Dentro de 9 horas y 44 minutos, es decir que hoy lo veo, mañana por la, por la, o sea el capítulo de mañana Lo grabo digamos con toda la información y lo veis pasado, vale, o sea el martes para vosotros No, mañana es lunes y el martes lo veis, vale, el martes veis la información y tal con la nueva update, vale, con todo lo que viene este febrero Que era un día También vi un vídeo de esto, creo que es el último día, eh, porque se me dan esto Pero bueno, vi ayer un vídeo del quinto aniversario en la versión japonesa, vale, oficial de esta gente Que tenían un banner, vale, especial del aniversario Que una tirada, una, una tirada que era gratis, vale, una tirada eran 50 armas, tío Todas de oro, eh, te podían salir BT, te podían salir de todo, vale Me quedé loquísimo, digo, hostia, ojalá pongan eso Ahora aquí, mañana, bueno, cuando sea el cuarto aniversario Sería increíble, tío Me sigue faltando todavía, ¿no? 14 más Increíble, o sea, era una tirada que eran 50 a la vez, ¿sabes? 50, como si tiraras 5 múltiples a la vez En la misma tirada, ¿sabes lo que quiero decir? Bastante guay Y todo, ya digo, todo de oro mínimo O sea, todo era oro, o LD, o BT Tío, era increíble, macho Me gustó bastante De hecho, le salió hasta un arma de esas De las que le siguen a la BT La FR, que es nueva Que esa ha llegado supuestamente a mitad de este año Aquí en la global, o más Pero a esa arma, incluso le salió una de esas O sea, que ya veis Bastante increíble, la verdad Bueno, vamos a seguir como hicimos ayer Que es básicamente sacar todos los diamantes posibles Para intentar sacar esa Bueno, diamantes y tickets Para intentar sacar esa LD que me falta de Jiu Tenemos ya, pues, 1500 diamantes que me faltan Mira que bien Ayer por fin, por fin Tuve algo de tiempo Y aparte que no se me olvidó, por fin Porque ayer, ayer, antes de ayer se me olvidó Pero ayer ya no se me olvidó Hacer el evento Ya tengo las piedras rojas, chicos De hecho no lo cogí para que cogen ahora con vosotros El evento este Que tenía que jugar 5 o 6 veces para conseguir los puntos, ¿vale? Era 5 veces con el libro del por 3, ¿vale? De objetos Lo que pasa que tuve que usar dos libros Del por 3 Porque son 15 minutos Y mientras entran la partida Te busca la partida Encuentra la partida Entras a jugar Te pasas la partida Porque son peleas larguillas No que sean muy cortas Pero bueno, tampoco que sean súper largas Pero ya me entendéis Sales, repites el proceso Busca partidas No sé qué Pues al final Tuvo que usar dos libros En lugar de uno Para jugar esas 5 peleas ¿Vale? Ahí el quinto de la cuestión Que al final jugué 6 Por cierto Porque me faltaba Creo que era un minuto Para acabar Y por aprovecho Y jugué una más Pero bueno Aquí tenemos esto Que es lo que quería Las 200 piedras rojas de estas Vamos a cogerlas 100 por aquí Bien Y 100 por acá Toma ya Ala Y me ha sobrado un poquillo Para coger algunas cosillas de aquí Las que yo quiera ¿Cuáles? Pues me da igual Sinceramente Es que no sé qué coger Porque no hay nada así importante Lo único importante Importante de verdad Sería esto de aquí Que esto sí que nos viene bien De hecho Porque ya me estoy quedando sin Esto es lo que te piden los blooms Para subir Te piden 60 cada bloom Así que voy a coger Que coño 500 Son 1100 Vale 1100 chicos Vamos a comprar algo Hombre Ya que podemos ¿No? Porque no aprovechemos Y así nos vamos quitando Las cositas pendientes Que tenemos que coger De aquí De estos Ojo que acabamos Final Fantasy 2 1100 Estos son 900 1200 Voy a coger todo esto Y dejamos finiquitado Final Fantasy 2 Tío Ya voy por el 3 Comprando estas cositas Digo Aquí en la tienda Llegará el día En que compré Todo lo que hay Pero bueno Tenemos acabado Con Final Fantasy 2 Toma ya Mi objetivo de este año Es comprar todo eso Uno de ellos Uno de los objetivos Es conseguirlo todo Vale Pues tenemos Final Fantasy 2 Por lo que vamos A Final Fantasy 3 Y ahora pues habrá Que comprar Pues todo esto ¿Veis por aquí? Todo esto Todo esto Pero bueno Poco a poco No nos vamos a estresar De momento Vale Vamos a comprar eso Un momentillo Porque como vea Aquí hay de esto Voy a coger los 11 Pues ahora Hemos recuperado ahí Me sigue sobrando oro Me cago en leche En serio A ver ¿Qué hago con lo que me sobra? No sé qué hacer Esto tengo el máximo De esto No es que me falte Tampoco mucho Voy a coger lo que me falta Mira Pero es que entonces Mucho, ¿no? Ah, pues son 3 Bueno, pues cogerlo Si es por coger algo Yo que sé Esto al máximo Bueno, por 3 Bueno Compramos de esto Hombre Esto también puede venir Muy bien Para subir los artefactos Aunque tengo 6.000 Tampoco Y piedras Podría comprar de las tochas De aquí abajo Estas También Porque esto nunca está de más tener Sí, ya lo voy a comprar Piedras Eso por ahí Y esto por aquí Si es por gastar Por cierto Ayer me pasó Bueno Ya os dije Cuando empezó El tema de las misiones Que quitaron El token de plata Pusieron este de platino Ayer sobre todo Me di cuenta Porque ¿Qué pasa? Que antes era plata y oro ¿Vale? Y antes las cosas tochas Se comprueba con el oro Ahora las cosas tochas Se compran con el platino Y han quitado la plata ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que los que son nuevos jugadores O llevan poco tiempo jugando Están jodidos ¿Por qué? Porque para poder sacar esto ¿Vale? Tienen que jugar Por fuerza Mínimo Mínimo La pelea de 180 O sea que Pues eso Si eres nuevo Pues obviamente No vas a poder jugar esto Ergo no vas a conseguir Los tokens Ergo no vas a conseguir Los premios Es una putada Para los que lleven poco tiempo Y demás Es una putada Y ayer me di cuenta Porque entró gente a jugar Que tenía un personaje A lo mejor Que ya sabéis Que los personajes Pues tienen Los cristales ¿No? Y el tema de De hecho Vamos mirarlo Para que veáis Un personaje Para tener un personaje Medianamente decente Tenéis que tener Tanto el personaje ¿Vale? Con los cristales subidos Que es la M de maestro Y las invocaciones Que son 10 ¿Vale? Pues entró gente Que tenía El personaje Con un Con las armas X ¿Vale? Pero esto a lo mejor Tenía dos Y esto tenía tres ¿Vale? Decías tú Hostia puta ¿Sabes cómo diciendo No estás preparado Para esta dificultad ¿Sabes? Y al final Efectivamente Nosotros dos Matábamos al bicho Y el pobre otro Pues cogía el premio Como podía ¿No? Pero es una putada Por eso digo Para los nuevos jugadores No tenían que haber quitado El token de plata O tenían que haber puesto Que en el nivel 150 Si se pudiera conseguir El token de platina Porque para los nuevos jugadores Es una putada muy gorda ¿Eh? En serio ¿Eh? Muy gorda Ayer me quedó muy claro Digo hostia Se han cargado un poco Aquí a los nuevos jugadores Dicho esto Vamos al lío Vamos a seguir Sacando diamantes Vamos a seguir Haciendo repaso Generar aquí A los capítulos perdidos Que tengo pendientes De jugar Ya sabéis Y bueno Los últimos que hicimos ayer Fueron Estos dos ¿No? Si no recuerdo mal Si este fue el último Que hicimos No sé Vamos a ver estos dos Vamos a empezar por Jack A ver si hay que Queda alguno Por hacer Que no lo sé A lo mejor no queda ninguno Aunque bueno Alguno habrá Supongo Difícil Gracias De hecho Mira Jack no está hecho No son muchas peleas Por lo que veo Bueno Tengo una escalera Nada más que decirlo Bueno Empieza aquí Por Leo Hay que meter a Jack Vamos a ver Mínimo tendremos hoy Una tirada de diamantes Y una de De tickets Mínimo Así que Pues eso Que nos llevamos Ahora A ver si sale la LD Que es lo que pasa Tengo que subir Por cierto También a los dos personajes Al 90 Que ya puedo De cristal Que ya tengo las piedras En teoría No Este se tiene que ir De aquí Vale Este Está Está subido Jack está subido Entero Y por qué no tiene Puesta la armadura Que me falta A lo mejor La armadura esta De Jack A ver Jack Final Fantasy Type 0 Me hago miro En mirarlo Un segundo Jack Aquí está Si lo tengo todo subido Y la armadura Tocha También la tiene Simplemente Es que no está puesto Esto Ahora sí Vale Vale Que ya que lo tenemos Entrenado en condiciones Es un personaje De los que tenemos Chetos Pues dale caña Seguramente Seguramente A tocar a Jack Primero Que Que nudo oscuridad Para no variar Pero bueno No necesito ayuda Aquí sigo diciendo Que esto Debería estar Lo primero Tío Esto de aquí No bajo el todo Vale Vale Vamos a sacar Todos los diamantes Que podamos Hoy también Como siempre Más que nada Porque no era De nuevo Mañana sí Y mañana Bueno En teoría Si que entran Cosas nuevas Pero bueno Mañana De todas formas Como el capítulo Lo dedicaré A explicaros Todo lo que viene Y lo que no viene Pues entre algo nuevo No Mira Jack También te puede Venir bien Para la pelea Lufenia Que jugamos El otro día Porque también Pierde vida Y eso sube El temporizador De De las dos De las dos Armaduras Qué interesante Yo no estoy haciendo Nada Lo está jugando Él solo Está automático Eso es Vamos Que está bien Eso Otro personaje Este se puede usar Porque ya digo Pierde vida Y al perder vida Pues sube el contador Ya lo sé No tengo ni idea La verdad Venga Supongo que esa habilidad Será la LD Ese ataque Que ha hecho Que pierde vida Será la LD Igual que la de A de Ardyn Recordáis Que también perdía vida Pues le pasa lo mismo El Dark Tornado Pues este será igual Tendrá esa habilidad También No sé cuántas veces Podré hacerla Pero también se puede usar Este personaje Para la Eugenia Del otro día Seguro Segurísimo Vamos Pero no sé Cuántos ataques Tendrá de esos Vamos a ver Porque no tengo ni idea A ver Estupendo Estupendo La escuela escurera Acabamos antes Está claro Venga Vamos por esos Diamantazos Guapos Guapos Ahí Chulos Quiero diamantes Quiero muchos diamantes De nivel 100 De nivel 100 Me imagino Me imagino que estos dos Se apañarán Ten en cuenta Que es un boss Para el 150 Ya a lo mejor No Pero Yo creo que sí Que también se apañan Los dos Para el 150 Pero bueno A ver si ataca Primero Jack No Ataca a esta mujer Quiero ver cuántos ataques Tiene del otro La ex Ha hecho la ex O sea que esto es la ex Chicos Es la ex Es decir Que podéis hacer este ataque Siempre que tenéis la ex Es gran O sea pues Os viene mejor Este Bueno Es un gran personaje Para meter en la pelea Contra las armaduras Estas ¿Por qué? Porque cada vez que lleneis la ex Tenéis lo de la subida De ¿Sabéis? Eso está bien Y ya si tenéis a Jyut Que os sube La Que la ex Se llene antes ¿Sabéis? Pues eso está muy bien También Con selfie también Tiene eso O sea que no está mal Ahí donde lo veis No está nada mal Con este personaje La habilidad esa Es con la ex Tío Es que Cada vez que lleneis la ex Vais a poder subir El contador De todas las armaduras Tío No es mala idea No es mal personaje Usarlo en En la batalla esa Porque es gratis Es la ex ¿Sabéis? Siempre que lleneis la ex Tenéis ese ataque Gratis No tenéis que gastar nada ¿Sabéis? O sea que no está nada mal eso Y ya digo Si ponéis personajes Que Como ya digo Jyut O Selfie Que hacen que suba la ex Más rápido incluso Pues lo podéis hacer más veces Ergo Podéis estar subiendo El contador de la armadura Y que no os arrebienten ¿Sabéis? ¿Qué cosas eh? Pues mira Tenéis otro personaje Para poder pasaros Medianamente bien La pelea esa De las armaduras Jack del Tep 0 Por si alguno de vosotros Faltaba algún personaje De los QC Ahí tenéis por ejemplo A Jack Más o menos decente Pues podéis usarlo Qué guay No tenéis ni idea Ya digo De este personaje De las cosas que hacía Me refiero Y bueno Hemos aprendido Que este personaje En concreto Puede hacer eso No está mal Está bien eso Está bien Sí señor Venga Dame diamantes Hay que jugar el cactus Para poder sacar La tría de tickets Me saldrá hoy La maldita LD De las pelotas O no chicos Me saldrá O no me saldrá Todavía tengo que robar 15.000 diamantes Creo que eran ¿No? Por ahí Para poder comprar el arma Ya casi llego a 5.000 Vale Faltarían 10.000 más En caso de que no me saliera Claro La LD La voy a comprar Si o si Eso os lo digo De ya Que la voy a comprar Pero vamos a ver Es un mañana En cuanto consigan Los diamantes Claro Sin caso de que no me salga Digo Pues ese personaje Lo completo yo Hoy vamos Que os recuerdo Que vuelve a salir Ya en septiembre Octubre Por ahí De este año Una barbaridad Para que salga La LD otra vez De este tío Así que os la compro Ahora me tengo que esperar Yo que sé Como en 9 meses Casi Así que es que Es una locura Oh dios mío Tres mini dragones Venga Os recuerdo Que vamos a comprar El arma última De Tifa Cuando salga ahora El siguiente banner Que viene Tifa en él Que seguramente La podremos subir De cristales Y tal Pues ahí Compraremos La La arma última De Tifa Para chetarla Y por cierto Tifa Tiene ya La BT En la versión japonesa Ya le han puesto El arma BT A Tifa Tío Que guay Lo que pasa Que de aquí A que llegue Aquí a la versión Global Pues nos quedan Bastantes meses Pero ya tiene La BT Tío Y ya sabéis Que Tifa Está rotísima Y siempre os lo he dicho Tifa Cuando le pongan La BT Va a estar rotando Lo siguiente Pues no me quiero Imaginar Cómo va a estar Con la BT Es que va a ser Impresionante Tifa Va a ser Un Destructor ¿Sabes? De mundos Porque es que Madre mera A ver Cuando le metí En la BT A Tifa Lo miramos ayer Ayer lo vi Creo que es para septiembre Por ahí ¿No? Puede ser A ver Tifa 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 ¿Dónde estás? Que no te veo Voy por mayo Junio Vale Vale En junio De este año Entran las Armas Nuevas FR Las que son Mejores Que las BT ¿Vale? En junio Así que ya veis Queda un huevo Además da la dificultad Nueva De nivel 300 Así que bueno Para eso es para junio Seis meses Bueno Cinco ya Y Tifa ¿Dónde está la BT De Tifa? Hostia Si lo voy a leer Tiene que estar por aquí A ver Agosto No veo Tifa Si lo vimos ayer ¿Dónde está? Tifa Hostia ¿Dónde estás? Septiembre ¿Dónde está? Aquí está En septiembre Chicos Viene Tifa Con BT Ojo Que viene Con BT Y con el arma FR Nueva O sea Las dos A la vez Flipa Que fuerte Tío O sea La BT Y la FR Que fuerte Si pero Para septiembre Colegas O sea Queda Nueve veces Bueno Ocho Si Lo contamos Enero Ya Ocho Meses Tío Que esperar Para eso Que lucro Pero Seguro Que está Rotísima Yo estoy convencido De que en la presión Japonesa Tifa Ahora mismo Tiene que ser Uno de los mejores Personajes Del juego Seguro Si porque está Rotísima Ahora mismo No tiene Ni siquiera La BT Imagínate Cuando tenga La BT Y encima La arma Esa Nueva Que es Mejor Que la BT Va a estar Rotísima ¿No? Lo siguiente Tío El viene Aquí En septiembre De este año Y está Tifa Con La BT Más Y la FR Que es la Nueva Que esto Empieza Esto que pone FR Que es la Siguiente arma La que le sigue La BT Esto empieza En junio De este año Aquí en la Global Mira Aquí está El tonto Nuevo Que viene También En septiembre Junto Con la BT De esta Pero Que guay Tío Que guay O sea Tifa Directamente Con la BT Más Y con La Y con El arma Nueva Tocha O sea Va a estar Rota No Lo siguiente O sea Tifa Va a ser Impresionante Cuando salga Lo Intentaremos A cara Obviamente Ya sabes Que Tifa Me gusta Mucho Lo uso Bastante La verdad Me parece Uno de los Mejores Personajes Del juego Pero sin duda Alguna Imagínate Con eso Si ya Remata Que le da Gusto Imagínate Con la BT Más Y ya Con el Armas Nueva Es que Ya Madre mía Va a ver Que le tosa La cara Con las hostias Que mete Esta tía Es que No va a ver Que le tosan La cara De hecho Ahora Cuando salga El siguiente Van El mañana Pasado Le compraremos La versión El arma Última Esta Y se la Pondremos Y seguramente Hará un Muchísimo Más Daño Que ahora Pero Muchísimo Más Te den En cuenta Que lo Único Que tiene Colocado Ella Es La X O sea No Hay BT Ni Nada Entonces Ella va a saltar Directamente Al arma Última Que esto Es mejor Que el arma BT Lo que pasa Que no tengo El ataque BT Porque al no Tener el arma No tengo La habilidad Esa Pero Va a pasar Estadísticamente Hablando A un arma Mejor Superior Que el BT O sea Que se va A notar Se va A notar Va a hacer Mucha pupita Lo cual Me alegra Normalmente Porque Digo Tifa Me gusta Mucho Es uno De mis Personajes Favoritos De aquí De este Juego En Concreto Porque Está rotisima Meteos Como Vales Además La ha rematado A la oficial Del equipo Cuando no Pueden Matarlo El resto Ella Si Ahora Tengo Jugar Yo No Entro Con el Automático Quita 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 Repetir Repetir Fuera 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 Que se me ha ido Un poco De las manos Que ha entrado Con el automático Y he echado A meter Con tres Dichos De mierda Tío Ay Dios Quita El auto Por Dios Gracias Ay Dios La Vete Para tres Dichos De mierda En serio Casi Casi Te sabe Pero no Seguis vivos Esto no puede ser No me lo creo Morir Siguiente Hola balóns Que da Hasta luego balóns Que venga Que venga el del 150 Me cago en la leche De partir La cara Hola plantas Malditas Esta gente Serán débiles al fuego Por casualidad Porque si son Son plantas No Deberían de ser Débiles al fuego ¿Verdad? A ver No son débiles al fuego Qué cosa Deberían de serlo Son plantas Hostias Hombre Que tengo este tío Que ataca con fuego Entonces digo Le haría mucha pupita Pero bueno No es el caso Con esto Vamos a hacer un poco De nube de oscuridad Con bajar un poquito La vida solo Y ahora con el ataque VT de este hombre Si no lo mato Casi casi Ahora sí Ahora sí Quieres que hacerlo Antes Se te fue la pinza Antes A ver Hacer la VT Para tres bichos De mierda Mata O tengo que hacer La del otro He muerto Y el otro ¿Qué? También ¿No? Sí Bueno La pelea de 150 Como podéis ver Se pasa ya Súper fácil Aún recuerdo Cuando era un montón De jodido Pasarme una de estas Y ahora las paso Como si fuera Yo que sé Una pelea de mierda ¿Sabes? Lo que se nota El che también De todos los personajes En este juego Se nota mucho La verdad Vale Pues esto estaría Toda esta primera zona Vamos a la segunda Porque hay dos zonas Donde estará la pelea De 180 Que es esta Y la final Pero antes Habría que hacerle A estas peleas mierdas ¿No? Pero mira Como tengo puesto El equipo tocho Para no cambiarlo Vamos a hacer primero La pelea tocha Y luego hacemos Las mierdas Y esta pelea En teoría Debería darme Una tirada De tickets ¿No? Creo Vamos a meter Que estoy un poco cansado De tanta máquina Vale 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 A ver si nos matarás Esta vez o no 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 ¿Por qué? Porque claro Soy tonto Porque esta gente Son dos oleadas ¿No? Vale Estamos en la pelea tocha Hostias No pierdas más el tiempo De la pelea tocha Y ahora vamos a hacer Un solución nueve Que haría dejar A esta gente Ya casi muerta Anuel, mata a los teos, por favor. Muy bien, que gratis, uno menos, a mí no hay chilles, te parto la cara, le toca a Tifa, yo creo que con un ataque normal de estos lo mato, o no, bueno, voy a hacer esto. ¿Por si acaso? Venga, va, aquí viene la pelea de verdad, la buena, la tocha, la de 180, esto ya sí que aguantan un poco más los bichos, que tampoco pensé que van a aguantar mucho más, porque hacemos la BT, las 3 BTs, listo, y si lo muevo en ruedas, vamos. ¿Qué vida quitas? Uh, no quita tanto, eh, 14.000. No ha quitado tanto, eh. Bueno, sí, sí que le quita bastante, pero no ha quitado tanta vida como suele quitar. Vamos, le ha quitado ahí un 28% de vida, no está mal. Y le toca a este hombre otra vez, ¿puedes hacer un solución 9 a este para echarlo tú nosotras? Muy bien. Dale. ¿Cómo están? ¿25%? Vale, no está mal. El otro está el 45%, vale. Marcamos a este, cambiamos a esta mujer, y metemos la BT de este señor directamente. Y esto debería dejarlo ya mortísimos. En teoría. Uno menos. Quedas tú, guarrete. Estadunción 9. La X. A ver si lo matamos con la X. Uy, uno por ciento. ¿No te mueres? No te cago, pero muérete hombre. A un golpe que te falta. ¿Lo puedo matar con cualquier golpe? Pues mira, con lo más tonto caer más rápido. No está bien. ¡Hala! ¡Bien! Bueno, pues ya hemos pasado a la pelea difícil, entre comillas. Y algo que nos cae son las peleas mierda. Una cosa menos. ¡Venga! ¡Bien! Pelea completada. Nos falta, pues, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete peleas. ¡Mierders! Justo a los 700 diamantes que necesito para llegar a 5.000. Automático, en teoría, ¿no? ¿Estos son 50 diamantes? Bueno, sí, llega. Estoy bien, 650 diamantes, pero me llega a 5.000. Ah, justito. Bueno, bueno. De todas formas, tienen que dar 1.000 ahora aquí en los logos, ¿eh? O sea, que tendrán 6.000, pero en realidad, pero bueno. ¡Verdad, que tendrán 2.000. ¡Verdad, que tendrá un error! ¡Verdad, Rift, que tendrá una entera! ¡Verdad, que tendrá un error! ¡Verdad, Rift, Rift! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! ¡Nanana! A ver... Esto está... Vamos a esta Esto debe de ser una oleada tan rápida, tío. A ver, venga. Cuanto antes la pasemos, antes ganamos los diamantes, antes podemos tirar, antes me puedo sacar la LED que me falta. Mucha fe tengo yo, pero oye, ¿qué se sabe, no? Dale caña. Estupendo. Siguiente, venga. Ah, yo me terminé. Recordéis que os dije en el capítulo de ayer, creo, que estaba viéndome la serie nueva de zombies de Netflix, esa que se llama Estamos Muertos. No la terminé ayer, son 12 capítulos, ahora por capítulo. Y está chula, me ha gustado bastante, tiene una serie, está guay, guay, tío. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Tampoco es que sea la hostia, digamos, como para decir, Dios, obra maestra, pero está bastante guay, eh. Yo creo que va a dar fuerte y seguramente tendrá otra temporada, vamos, fijo, fijísimo. Más que nada, porque se queda abierta otra temporada, claro. Lo han dejado preparado para ello. Y seguro que la gente le va a flipar, va a beberle un montón de peña y le va a encantar. Más que nada, porque la gente está ya que más de The Walking Dead y una serie nueva de zombies, pues siempre le gusta, ¿sabéis? Para no, que es distinto a lo demás. Y lo que más me gusta es que está muy bien montada la trama, tío, está genial. Y hacen críticas muy duras a cosas como, por ejemplo, los streamers, que se meten en los sitios que no se tienen que meter, o por un simple like y cosas así, ¿vale? Hacen críticas sobre eso, críticas al gobierno de Corea, críticas por el tema del bullying en los institutos, mucha crítica. Está muy guay, tío, por eso, porque te muestra cosas bastante vastas y la serie en sí es muy chula. Y la historia está muy bien llevada. El motivo del por qué el tío que inventó el virus lo inventó, todo ese rollo, ¿vale? Todo está muy bien puesto y está muy bien pillado todo y muy encogido. Y tú lo ves y tú, coño, es que puedo entender a este hombre, ¿sabes? Que si es que por su culpa hay... Hay una epidemia zombie, vale, pero puedo entender el razonamiento de este hombre del por qué pasó eso. Que él no querían hacer eso, ¿eh? Lo de la pandemia, lo que pasa es que él avisó y no le hicieron caso. Porque había una infectada que se la llevan al hospital y el tío va y dice... Oye, que esta tía tenéis que ponerla en cuarentena, que se va a liar. Y la gente... Bueno, se lía y luego van a buscarlo. Por tu culpa se ha liado esto. Y el tío, perdona, yo te avisé, no me hiciste caso. Pon a las chupas, tío. ¿Qué es que es eso? Es que el tío es maravilloso, ¿sabes? No ha avisado. No sé. Y el tío está muy bien, tío. Está guay. Yo he aconsejado que la vea, eh, chicos. Estamos muertos, o sea. Está bastante guay. A mí me ha gustado más. Muy chula, la verdad. Es una serie zombie muy distinta a los demás. Los zombies no son como The Walking Dead, que van despacito. No, son los que corren o los que te vengan a por ti a toda hostia. Esos. Y no va uno a uno. Van en manadas, ¿sabes? No va uno. Sino siete, ocho mínimo. O diez, o veinte, o cien. ¿Sabes? Así que corre. Y está guay por eso. Las persecuciones, las escenas de persecuciones con los zombies. De los tíos esquivando, corriendo. Pero están muy bien hechas. Están muy bien montadas, la verdad. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Sería muy chula, tío. Tienes algunas cosillas que dices tú. Bueno. Lo típico, ¿no? O unos personajes que dices tú. Bueno. No sé para qué me has metido toda esta chapa del personaje. Si luego al final pasa esto. Pero bueno. También es porque hay que entender, ¿vale? Que es el... Es el... La mentalidad coreana, ¿vale? Entonces tenéis que ver desde esa perspectiva. Que a lo mejor hay cosas que veis que os choca o que no entendéis. Pero en Corea es lo más normal del mundo, ¿vale? Pero ya te digo. Mira, sería me ha gustado bastante, tío. Yo estoy deseando que saquen segunda temporada. Que yo estoy seguro que lo van a sacar. Lo que pasa es que si la sacan, la sacaran ya para 2023. Pero... Está muy bien, tío. Me ha gustado mucho. Está bastante currado todo el tema de... De la pandemia, ¿eh? Porque como es el inicio del brote y todo ese rollo. Está guay, tío. Es como intentan controlarlo. Es como todo eso, tío. Como los gobiernos... Pues digamos que restringen el acceso a la zona, ¿no? Lo hacen en un perímetro y tal. Llega el ejército y todas esas cosas. Está muy guay, tío. Es que está muy bien la serie. Está muy bien montado. Como el general, ¿no? Bueno, el que manda en el ejército tiene que tomar las decisiones más drásticas y más duras. Y eso, pues, le afecta al pobre hombre. O sea, sí, tío. Está muy bien la serie, te digo. Me gusta mucho. Muy bien todo. Muy bien tramado todo. Muy bien... Muy bien cogidito, la verdad. Me ha gustado bastante. Bastante dramática con las muertes y tal de los chavalotes, porque son chavales de instituto, ¿vale? Los protagonistas y el demás. Y entonces, cuando muere alguno, pues, y se posa. Joder, ¿sabes? Y el cómo se llevan los personajes y todo ese rollo. Está la típica tía que no me ha querido por ella misma. Incluso sacrifica a sus colegas para poder sobrevivir. Cosas así, ¿vale? Es muy exagerado. Y muy chulo por eso. Cada personalidad, pues, es un mundo, ¿no? En esa serie y todos los personajes tienen su cosita. Está guay, tío. La puta es que te encareñas con alguno, pero luego... Le pasa lo que le pasa y tú me cagas con la puta. Pa' uno que me caiga bien, ¿sabes? Pero bueno. La serie está guay. O sea, lo que la veáis, chicos. A mí me ha gustado mucho. ¿Cuánto me queda? ¿Dos peleas más? ¿Aquí? ¿Dos, no? No, una. Una. Esta es la última, chicos, de este capítulo de aquí perdido. Ah, pues no llego a los... Me llego a los 960. Me quedo a 40 diamantes de los 5.000. Bueno. Me van a ganar a mil en los logros, así que no. Pero llego a su lado. Muy bien. Vamos a la siguiente. Venga. No entiendo los ataques que sacrifican toda la vida del personaje para meter una hostia. No los entiendo. O sea, es un poco en plan... Lo puedo entender si no te queda otra, ¿no? O sea, ponte que tú eres ese personaje en la vida real, ¿vale? ¿Tú sacrificarías toda tu vida para morir prácticamente de un soplido para poder dar un golpe así de primeras? No, ¿verdad? Esperarías hasta el último momento, hasta que ya no te quedaran más, ¿no? Más ataques ni nada y solo tuvieras ese. Pues eso, no entiendo estos ataques, pero bueno. A ver, es un videojuego, ¿no? Que es un poco, ¿no? Si lo ponéis en contexto con la vida real, pues no varías así. Vale. Pues te hemos acabado este capítulo perdido. Vamos a mirar otro. A ver si encontramos otro sin hacer. Que espero que haya mínimo uno. Creo que el de Gladio está sin hacer, creo. A ver, nos hemos quedado aquí. Este es el que acabamos de hacer. Vamos a ver si esta mujer... Esta creo que está hecha. Alciera la hicimos entera, ¿no? Me suena que sí. Porque alciera salió... ¿O no? ¡Ah, pues no! Alciera cuando salió. Claro, es que cuando salió. En la época que salió, seguramente no estaba jugando yo todavía en difícil nada. Así que lo pasamos en dificultad normal solo. Pues vale. Pues mejor. Pues venga, del lío. De aquí puedo sacarme otros... A ver. Uno, dos. Esto está hecha por dos. ¿Por qué? Pero dos, tres, cuatro, tres. Oye, en orden. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Esta y esta. Once, doce, trece, catorce, quince, quince y media. Bueno. Mil quinientos diamantes de aquí. Más mil diamantes que me dan por jugarlo. Estamos hablando de dos mil quinientos cincuenta diamantes. Dos mil quinientos más dos mil que me dan ahora. Tres mil quinientos cincuenta. O sea, nos faltarían unos mil quinientos diamantes más o menos para tener otra tirada de diamantes si completamos este capítulo perdido. Habría que jugar unas quince peleas más. Vale. Aunque es lo mismo otro capítulo perdido. Vale. Bueno, vamos al lío. A ver. Arciela era del... ¿Del Final Fantasy XI era Arciela? No me acuerdo, tío. Creo que sí, ¿no? Del XI era, ¿verdad? O era del Crystal Core. No me acuerdo. Sí, del once. Ahí está Arciela. También está subida entera, como podéis ver. Tiene todo puesto, así que... Al lío. Lo que no tiene subido es el... ¿O sí? No me he fijado, pero creo que sí, ¿no? Tiene subido... ¿Tiene los cristales? Sí, también. Tiene la maestría en cristales y todo. Madre mía, esta tía está subida entera. No me acordaba que había subido esta tía los cristales, ¿eh? O sea, las invocaciones sí poco lo tienen todos. Pero esta no me acordaba que la había subido. Ah, la subimos al otro día, ¿verdad? Para pasarnos la pelea. Sí, sí, la subí el otro día. Que nos pasamos la pelea de nivel Dufenia con ella, ¿verdad? Con los estados alterados. Y decía yo, digo, coño, Arciela me suena que la jugué hace poco. Es verdad, el otro día. Para pasarnos la pelea de nivel 200. No la última, sino la anterior que jugamos. Usamos a Arciela con sus estados alterados. Muy bien. Tranquila, Arciela, ¿eh? No hace falta que metas 80 golpes. Con uno vale. ¿Te los mates? Me mata que todo el rato. Pues nada. Siguiente. Edad de Mantis. ¿Eso es el boss de este capítulo perdido? Bastante feo, ¿verdad? Es feo como el solo. Bueno, venga, mis 100 diamantitos. Vale, me saldrá la L de hoy, tío. Porque ayer no tuvimos nada de suerte. Ayer fueron tres tiradas de basura, literal. Porque la de diamantes me daba algo. Si no hubiera sido tres tiradas que no me hubiera desarocado nada de oro. Nada. Basura, pero basura, ¿eh? Tendré suerte hoy y me saldrá. No lo sé. No lo sé. Es una jodienda, ¿eh? Si lo pensáis. Pero quiero esa maldita LD. Que si no me tengo que esperar hasta septiembre, hostias. Septiembre, ¿eh? Viene el tío otra vez. En septiembre. No vuelve la LD de este tío. Vamos hablando de nueve meses, ¿eh? Bueno, ocho sin contar enero. Madre mía, ¿eh? ¿Ocho meses? Tío, son ocho meses, ¿eh? O sea, es que... Si me la puedo sacar ya, mejor, ¿verdad? Más que nada porque las LDs ya saben que solo se pueden conseguir los banners. Si fuera una X me da igual. Digo, bueno, en algún momento a lo mejor puedo conseguir los tokens y comprarla. Pero... O tiene algún banner con... Sabes, que venga la X del tío o lo que sea. Pero la LD es la putada. Que hay que esperar que salga el banner. Y si no la consigo ahora, me tengo que esperar ocho meses, tío. Para que salga la LD otra vez de este hombre. Entonces, pues eso. Es un poco una putada, la verdad. Que seguramente saldrá antes, a lo mejor. Pero bueno. No quita que haya que esperar ocho meses, tío. Es un locuro, macho. Ocho meses es una bastardada, ¿eh? O sea... Pero bastardada. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Tienes prisa, pero sin pausa, ¿no? Ya sabéis que siempre os digo que este juego... No es un sprint, es una maratón, ¿vale? Tu juego a tener paciencia. Si no lo consigues hoy, la próxima vez que salga lo conseguirás, ¿vale? No os preocupéis. Y esto a lo mejor que tienes que siempre te repite las cosas. Las armas y tal. Aparte de lo que vas a ir de nuevo y tal. Así que es cuestión de tiempo, chicos. Es que es eso. Es un juego que hay que tener paciencia. A fin. Mucha, claro. Pero hay que tenerla. Venga, la batás y ya, ¿o qué? Qué feos son, ¿no? Son feísimos, ¿eh? Joder. Una cucaracha real es más bonito que esto, tío. Eso es más feo, he dicho. Mira que las cucarachas son feos. Pues más feo, ¿no? Ay, Dios. Venga, vale. ¿Qué enseñarán el lunes, tío? El lunes, en el aniversario de Final Fantasy VII. Van a hablar largo y... O sea, van a hacer un live stream que lo podéis ver todo el mundo. Creo que es su canal de Twitch. Square Enix. Y van a hablar largo y tendido de la saga y tal, ¿vale? Bueno, del juego ese, del VII en concreto. Y no joder, ¿eh? Porque no me extrañe de nada que pusieran el trailer del Final Fantasy VII Remake II, ¿eh? Y hay un rumor, que lo he leído esta mañana en las páginas de videojuegos que ven todos los días. Hay un rumor, que dicen que Final Fantasy VII, parte 2, no va a salir para playing exclusivo, ¿eh? O sea, que lo mismo sale directamente en el PC. ¡Ojo! Es un rumor. Así que eso, ya sabéis. Puede que sí, puede que no. No hay que creérselo, ¿no? Hasta que no se diga oficialmente. Pero está ahí la cosa, está ahí la cosa. Lo mismo, mañana, en el directo de esta gente, enseñan el trailer y ponen, en plan, sale tal día para tal, para tal plataforma, ¿sabes? O a exclusivo para Sony. Pero Sony, como no salga exclusivo para Sony, tiene los días contados, Sony, ¿eh? O sea, porque Microsoft lo tiene todo, tío. Es que lo tiene todo. Es que si le quita ya la exclusividad que tiene ahora mismo con Square Enix de los Final Fantasy. ¿Qué le queda a Sony? ¿Spider-Man? El God of War, que solo será el siguiente juego, porque ya para el siguiente, ya la compañía ha dicho que no va a ser exclusiva de Sony, sino que va a sacar para Microsoft y tal. Así que... Al God of War le queda un año, bueno, un siguiente juego de la saga exclusiva de Sony, un año o dos, si acaso. Y se le va a Sony esa exclusividad. Así que... Solo le queda a Spider-Man. Bueno, los FIFA, si quiere, pero un poco más. Está jodida, Sony, está muy jodida. Por eso, no sé si estáis dando cuenta, pero hay muchas, han anunciado el tema de la retrocompatibilidad, para que puedas jugar en la consola a todos tus juegos antiguos de las consolas anteriores. Y claro, ahora, ¿no? Ahora que estáis viendo las orejas al lobo, ahora sí, ¿no? No antes, cuando lo pedí la comunidad, no. Ahora que estáis viendo que se os va de las manos. Que se va a todo el mundo de vuestra compañía. Pero antes no, que lo pedí a todo el mundo. Ahora, ¿sabes? Pues es que querés que te diga, Sony, era que te den por culo, así te lo digo. Haberlo hecho cuando se te pidió. Y no ahora, porque estás viendo que no te vas a ir a la mierda. Que eso ya se lo está haciendo la desesperada, ¿verdad? Vamos a ver que lo parió. Pero vamos, que eso lo está anunciando, porque como va a venir su Game Pass, dentro de poco lo va a sacar. Y seguramente pondrá ahí la mayoría de los juegos de Play. De Play 1, 2, 3, 4 y demás. Y 5 lo pondrá en su Game Pass para que puedas jugar a lo que tú quieras, digamos. Eso es lo único que a lo mejor le va a salvar de irse a la mierda. Y aún así va a estar muy por detrás de las otras. Pues ten en cuenta que, aunque puedas jugar a los juegos antiguos de Play. No son de ellos, ¿sabes lo que decir? Que es que a lo mejor, yo que sé, la saga, por ejemplo, el de Skrulls, no va a estar ahí. En ese pass porque le pertenece a Microsoft, ¿sabes? Los juegos de Switch antiguos tampoco van a estar ahí, lo sabes todo. Todo lo que sean juegos antiguos de las consolas anteriores de Play, de Sony no van a estar todos. O van a estar los juegos exclusivos que les pertenecen a ellos. Como puede ser, por ejemplo, la saga Jack and Duster. Seguramente sí que esté. La exclusiva de Sony. El de Legend of Dragoon, bueno, el grandísimo RPG. También es exclusivo de Sony. Cosas así. Esas sí van a estar. Pero cosas que son de otras compañías que las tiene ya la otra compañía de los derechos, va a ser que no. Así que no esperéis una gran cosa del Game Pass de Play, ¿eh? Porque son muchos juegos de los que debería de poder poner, no va a poder porque los tiene la otra compañía. Los derechos. A no ser que haga un trato con la otra compañía y se los ceda, que puede ser también. No esperéis gran cosa, la verdad. Sony está muy jodida, ¿eh? Muy jodida. Yo creo que Sony está ya casi, casi finiquita. Está en la mierda ya. No creo que llegue a remontar. Tiene que hacer algo muy espectacular para remontar la jodida que tiene, la mierda que tiene encima ahora mismo. Gracias a Microsoft. ¿Se lo tiene todo? Está muy jodido. Yo creo que Sony, si quiere meterse otra vez en alza, yo diría que debería de fusionarse con Nintendo, fíjate. Comprar Sony a Nintendo. Y sacarlo todo en su propio Game Pass, fusionado. Y así a lo mejor podría hacerle frente a Microsoft. No por nada, sino porque Sony es japonesa y Nintendo es japonesa. Entonces, entre japoneses no hay problema, porque se pueden comprar cosas y tal, pero si es una empresa de fuera y quiere comprar algo de Japón, ahí hay muchos problemas. Entonces no lo va a conseguir fácilmente. Entonces, si esta gente se fusiona, pues por ejemplo, el internet de Nintendo siempre ha sido una puta mierda y sigue siendo una puta mierda. Entonces, un Game Pass de Nintendo, teniendo en cuenta cómo tienen ellos el tema de internet, que no tienen ni puta idea, pues lo veo complicado. Entonces, si se fusionan, puede encargarse Sony de hacer el tema de la plataforma online, sabéis todo el rollo, con sus juegos de Nintendo para que vayan bien, fluidos y tal. Por eso digo que yo creo que eso sería la manera de poder enfrentarse a Microsoft en igual de condiciones, entre comillas. ¿Por qué? Porque si tú te fusionas con Nintendo, como los juegos de Nintendo ya sabéis que son de Nintendo, básicamente no se pueden jugar en ningún otro sitio. Y tiene juegos muy famosos, como puede ser Super Mario, puede ser Pokémon, puede ser mucho, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si eso lo llevas a un Game Pass que vaya bien, y encima tienes también aparte los juegos de Sony y tal, pues, los exclusivos de Sony, claro, pues es una ventaja bastante tocha. Entonces, llama, eso llama la atención a la gente y probablemente, pues, mucha gente se metería en ese Game Pass. Pero si saca el suyo propio y tal, yo lo veo complicado que Microsoft pueda hacer algo ahí. Lo veo muy, muy complicado. O sea, mi persona, perdón, Sony, Play está jodida, muy jodida. No le veo mucho futuro, ¿eh? A Sony. Ahora mismo. Espero equivocarme, pero no le veo mucho futuro, la verdad. Pero bueno, ya veremos. Pues esto ya sabéis que es un negocio y, bueno. El negocio va evolucionando, ¿no? Con el tiempo. A ver en qué acaba la cosa. Aparte Microsoft no es que pueda comprar mucho más, porque si no, va a ser el monopolio, ¿sabéis? Y no se puede, hay una ley que prohíbe tener todo a la misma compañía. Por eso, por monopolio. Entonces, no puede tener mucho más ya. A lo mejor puede comprar compañías más pequeñas, pero grandes, tochas, yo creo que no puede comprar ninguna ya. Microsoft. Porque si no, ya digo, les caería encima la ley esa del monopolio. Es que es eso. Así que, no sé yo. Si comprar algo así espectacular. Pero imagino que todo eso lo tendrán ellos mirado para que no puedan acusarnos del monopolio, ¿no? Vete, tú sabes los trámites legales que tienen por ahí para que no pase eso. Se está rumoreando también, que lo leí el otro día. Se está rumoreando que la próxima compañía, la próxima gran compra de una compañía va a ser la de EA. Porque Microsoft no tiene EA, no es suya. Está asociada con ella, por eso tiene los juegos en el Game Pass, pero no la tiene, no es suya, no está comprada por Microsoft, ¿eh? Entonces, se está rumoreando que la próxima compañía que van a comprar es la de EA. Así que no sé si la va a comprar Microsoft, o por ende va a intentarlo Sony, para poder tener los juegos de EA Sony en su catálogo. Como es que si no, ya digo, es que Sony está en la mierda, es que tiene que hacer algo, tío. Pero claro, Sony no puede enfrentarse económicamente a Microsoft nunca en la vida. ¿Por qué? Porque Microsoft es trillonaria, una de las cinco compañías que existen en el mundo que son trillonarias. O sea, los que tienen más dinero del planeta, pues una de las cinco que hay, no hay más. Eso es Microsoft y Sony no está ahí. O sea, Sony no llega ni por asomo. Así que no puede enfrentarse económicamente a Microsoft. Microsoft pierde. O sea, una guerra económica la pierde, pero de calle, así que... Por eso digo que está muy jodida Sony, pero que muy jodida. Está en la mierda, pero en la mierda, vamos. Mucho tiene que liarla para poder ponerse a la altura de Microsoft. Bueno, ya veremos, ya veremos. Todavía están ahí, supongo que ya estarán debatiendo qué hacer, sus planes, sus... Están a largo plazo. A ver cuándo salga su Game Pass, a ver qué promete, a ver qué trae, ¿no? Y tal, y ya veremos si le hace frente o no. Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que... Como no haga eso, ya digo, se fusione con... Con Nintendo. O haga él... Haga Sony lo mismo que está haciendo Microsoft. Lo está comprando todo, ¿no? Pues que ella, lo que sería Sony, compre todas las empresas de videojuegos japonesas. Todas. Entonces, si quieres jugar algún juego de estos de Japón, como puede ser un RPG o alguna cosa de estas típicas de allí, Mario o lo que sea, ¿vale? De Nintendo, todo ese rollo. Pues te has que entrar en su Game Pass por cojones, ¿vale? Porque en el otro no lo vas a encontrar. Eso sería una manera de hacerle frente a Microsoft. ¿Por qué? Porque la gente, si quiere jugar a eso, tiene que entrar en ese Game Pass por cojones. O sea, en el de Sony. No podría irse al otro porque el otro no lo tendría nunca en la vida. Eso sería una forma grande de hacerle la contra. Por eso os digo que si se fusiona con Nintendo, o la compra o lo que sea, pues a lo mejor sí podría hacerle frente. ¿Por qué? Pues tendría todo el catálogo de Nintendo. Podría comprar las empresas, ya digo, japonesas de videojuegos. Como, por ejemplo, From Software, la de los Dark Souls. ¿Sabéis que hay muchas empresas japonesas que sacan juegos súper famosos, eh? Y si Sony compra a todas esas empresas, pues ya está. Sería todo suyo. Entonces todo el mundo que quiere jugar algo que venga del país Nippon, tiene que meterse en su Game Pass, ¿sabéis? Entonces tiene que pagarlo. Y sería la única manera, creo yo, de sacar beneficio. Pero bueno, ya veremos. No, no sé. Ya estos son especulaciones mías, pero... Es que es la única manera que veo de que puedan hacerle frente a Microsoft, sinceramente. Es que si no lo puedes, tío. Es que están en la mierda. Están en la mierda. Fíjate si están mal que están sacando sus propios juegos exclusivos, que eran exclusivos, en PC. Ya a la desesperada, porque es que están perdiendo pasta por todas partes. Es que tienen que sacar dinero de donde no hay. Y están sacando sus juegos en PC, tío. Cosa que eso era impensable, porque nunca ha salido un juego de Play en PC hasta hace un año o dos, eh. O sea, era imposible eso. Pues nada. Conclusión. Que ahora que sale todo para PC, lo mejor que te puedes comprar es un PC. ¿Por qué? Pues porque sale todo un PC. No necesitas comprarte una consola. ¿Para qué? Si con un PC tienes todo de las dos consolas que hay de Microsoft y de Sony. Ahora en la misma plataforma las dos cosas, tío. ¿Es que es eso? Es tontería, ¿verdad? Que al comprarte una consola. Dice, ¿para qué? Si me compro el PC, tengo las dos cosas a la vez. Es que es eso, tío. Pues bueno, ya veremos, ya veremos. Tiempo a tiempo. Nunca se sabe, chicos. Porque habrá que ver qué hace Sony realmente. Porque, bueno. En los próximos meses algo tendrá que anunciar. Minimum, bueno, Gamepad lo tendrá que sacar y tal. Y a ver qué hace, tío. Pero ya digo, yo creo que la única manera que tiene Sony de hacer de frente a este hombre, y lo que os he dicho. O hacerse con las compañías niponas, y hasta fusionarse con Nintendo, o hacer, no sé, o aliarse, ¿no? Con Nintendo. Que no la compre, pero que se líen para tener las cosas en el mismo Game Pass y cosas así, no sé. Es que si no, están jodidísimos, ¿eh? Porque Sony tiene muchas exclusividades, pero ni por asomo, ni un cuarto de lo que tiene Microsoft, ¿eh? O sea, Sony está muy jodida, ¿eh? No es coño. O sea, está jodidísima. Está como cuando, cuando, como SEGA. SEGA que se fue muriendo poco a poco hasta que al final vendió el mejor postor. Pues Sony está en ese punto ahora, está ahí, ¿eh? Está casi igual que SEGA en su día. Está muy jodida. Vamos a ver qué pasa al final. No va a desaparecer, creo. No debería. Lo dudo bastante que desaparezca, como le pasó a SEGA. Pero seguirá ahí luchando, lo que pasa es que tendrá muy poco beneficio comparado con Microsoft. Supongo que intentará sacar más juegos exclusivos de su plataforma de Sony, y comprar a compañías y tal, y poco más. Para intentar atraer al público, ¿no? Fan de Sony. ¿Puedo otra cosa? Y me imagino, ya digo, que en su Game Pass pondrá, pues, todos sus juegos exclusivos, pero de todas las consolas. Por si alguno quiere jugar alguna saga antigua, como Jack and Duster y cosas así. Como que pueda. Y tirar un poco de la nostalgia de la gente. Es que si no. Pero no puede desaparecer. Además no le conviene. Aparte que Sony no solo tiene consolas, ¿eh? Tiene televisores, tiene todo. Tiene muchos electrodomésticos, tiene un poco de todo. Bueno, entonces no va a desaparecer, como tal. De hecho, a Microsoft no le conviene que desaparezca. ¿Por qué? Porque si no tendría ellos el monopolio de todo, entonces ya le caería la ley que os he dicho antes. Así que a Microsoft no le conviene que Sony se vaya a la mierda. No del todo. Que esté ahí, pero que no, ¿sabes? Que siga estando, pero que no le haga gran competencia, digamos. Pero está la cosa para Sony, la verdad es que está muy negra la cosa. Que ojo, que a mí me da igual la compañía. A mí lo que me importa, ya lo he dicho muchas veces, son los videojuegos. A mí me da igual que me la saque un juego Sony, que me lo saque Xbox, que me lo saque el que sea. Yo no quiero jugar al juego. Mira, la plataforma en sí me la suda. Ni estoy a favor de una, ni estoy a favor de otra. Simplemente digo que a mí lo que me importa, digo, los videojuegos. Me da igual donde salga, mientras que pueda jugarlo, me da igual, ¿sabes? Pero es cierto que ves cosas que dices, tío. Es que Sony está jodida, mucho. Y aparte de lo que os he dicho antes, que ves cosas que... Que si yo, por ejemplo, hoy día tuviera que elegir entre comprarme una Xbox nueva. O una Play 5. O un PC. En el que salen las cosas que salen tanto en una consola como en otra. Pues obviamente yo personalmente tiraría el PC. ¿Por qué? Porque en el PC voy a tener las dos cosas, tío. Las dos consolas, digamos. Va a salir todo en eso. En la plataforma, a PC. Así que yo compraría un PC. Yo, ¿eh? Cada uno que haga lo que quiera. Pero porque yo quiero tener la libertad de poder jugar al juego que yo quiera. Entonces, como si compro un PC y me puedo jugar al que sea, pues ya está. Una cuida en botella. Que la plataforma me da igual, ya digo. Me la suda. O no me compro un PC. Me pago el Game Pass, por ejemplo. Y juego el juego que quiera del Game Pass y ya está durante un mes. Y luego, cuando me cansé y salga Game Pass de Play, pues si en Play hay un juego que quiera jugar, pues me pago un mes de Play. Y juego al que yo quiera. Vale, que es que me da igual. Yo lo que quiero es jugar a los juegos. A mí las plataformas me la suda. Lo que me interesa es el juego. Es lo que divierte. Lo que yo quiero es que haya facilidad para jugar lo que yo quiera. Me da igual que sea Play, que Microsoft, PC, me da igual. Como si sale una nueva que se llame, soy el puto amo de los juegos. Pues me da igual, ¿verdad? Mientras tenga los juegos. Para yo poder jugar, que me gusten, que me interesen, me vale. Lo que más es que puedo decir es que vas viendo cosas que, por ejemplo, Sony, por ejemplo, pues. Con todo lo que está pasando, pues obviamente Microsoft se ha hecho con todo prácticamente. Y Sony, pues, la ha arrinconado. Digamos que ha arrinconado a Sony. De tal manera que lo tiene muy jodido. No puede hacer algo. Pero que muy jodido. Y claro, es normal. Microsoft ha dicho, oye, ¿qué es lo que tenemos? Pasta. Nos sobra la pasta. Oye, pues vamos a comprar todo. Pero es que vale, da igual. Nos sobra la pasta. Vamos a comprar todo, arrinconamos a Sony. Y así no nos hace nada. Y podemos tener nosotros casi todo el negocio. Y ya está. Y así ganamos más pasta que ellos. Y punto. Mira lo que están haciendo. Es normal, tío. Es que le sobra el dinero. Es que Microsoft tiene dinero por castigo, tío. Es que, es que, le sobra. Ojo, la pasta que tiene Microsoft, yo creo que le puede dar de comer al planeta entero por lo menos 50 años, tío. A toda la gente que vive en la Tierra, eh. Comida. Durante 50 años, por lo menos. Y aún así le sobraría dinero, ¿sabes? Vale, nos quedan las peleas tochas, ¿no? Como lo he dejado yo. La de 180 y la de 150. Vamos a jugar estas dos últimas pelitas. Vamos a empezar por la de 150. Vamos. Quita automático. No entres como la otra vez, que si no Zidane hace una BT para un tres bichos de mierda. Que no vale empanada. Venga, no lo he escudido a mí mismo, total. Vamos al lío. Vale, con esto vamos a acabar ya, eh. Bueno, vamos a tirar y ya está. ¿En serio, Tifa? Tú primero, de verdad. Tú que eres la única que no tiene ataques para todos. ¡Oh, Dios! Dos peces feos. ¿Seguís vivos? Madre mía, como puedo creer. Venga, el boss. Dos bichos feos estos. Es Wormiden. No veo yo que tengan espadas, eh. Pero venga, vale, ok. ¿Tú lo dices? Y ahora con la BT esta gente, yo creo que las mata, ¿no? Al final. Como debería. O antes cuando lo hicimos los matas. ¿Aquita los 72.000 de hostia? Acabo yo de fliparlo. Yo he flipado, ¿no? Creo que sí. Ahora ha sido 12.000, ¿no? Y he visto un 7 en vez de un 1. Bueno, murió. Siguiente. Vamos a la de 180. Que esa nos tiene que dar una tirada de ticket, también. Tenemos a dos tiradas de diamantes, ¿eh? De conseguir la... Comprar, ¿no? La LD. Pero bueno. Vale. Personaje de apoyo, vamos a meter a esta gente mismo, si es que me da igual. Vamos a pasar esto, vamos a las tiradas, a ver si me sale la LD y ya acabamos, chicos. ¿Qué no me sale? Bueno, pues estoy a dos tiradas de diamantes. A unos 6.500 diamantes, creo que me quedo de conseguirlo. Así que eso ya lo hacemos el lunes, o sea, mañana. Conseguiremos esos 1.500 que me faltan. Bueno, 6.000 diamantes que me faltan y listo. Bueno, esta gente son los tochos, así que vamos a hacer así. O sea, los tochos, que son dos oleadas, me refiero, que van a aguantarme más que antes. Vale. Solución 9. ¡Vamos! ¡Es mi objetivo! ¡Vamos! ¡Vamos! Solución 9. ¡Vamos! 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 Vale 25% Estaba pensando Aguantando Los bichos estos Más que de la cuenta Sí, súbete cosas Claro, como se me importara Anda, muérete ¿Sigues vivo? ¿Y sigue vivo? Tomando ataque gratuito Ah, coño, ¿y cuándo puedes Siguiente vivo, tío? Si te hago un 1% Vale, vamos allá Ahora empieza la fiesta Vamos a hacer la BT del tirón Dale caña, si da Vale, hemos quitado un 20% Eso está bastante bien Creo que no voy a hacer la BT completa de este tío Ganamos ya, ¿no? Venga Venga Oriéntalo Confiamos en ti, compañero Del 70% Vale, en cuanto lo dejas Del 72% Al 36% Puede estar No sé si la BT los va a matar Vamos a probar Esperemos que sí Un 36% Al menos mata al B Que es el que le toca atacar ahora Vale, guay Me ha salido bien El otro sigue vivo Pero bueno, se mata ahora Sin problemas Con la solución 9 que me queda Lo echamos para 3 turnos Por si acaso Y listo Un 10% de vida Yo creo que con la ex Ahora y atacando con los otros Yo creo que lo matamos A ver 5%, 2% y muere Perfecto Perfecto Vamos a ver bien Pues hemos ganado Bien Conseguido Vale, pues otro capítulo Perdido que tenemos pendiente Hecho Ya los capítulos que estamos dejando Es la pelea de nivel 200 De cada uno Vale Al menos el resto Ya lo tenemos hecho Vale Ya está todo Aparte de la pelea de 200 Sí Vale A ver Vamos a coger los logros Que me tienen que dar 2.000 diamantes Y 20 tickets En teoría Bueno y aquí esto Bueno mira 500 diamantes Uh Me voy a quedar 11.000 diamantes De conseguir el objetivo Ojo 2.000 diamantes Y 20 tickets Lo que pensaba Hay 40 de estos Genial ¿Cuánto tengo yo? Faltan 16 Son 5 Sí 16 de estos Y podré comprar Dos armaduras completas De dos personajes Guay 2.000 diamantes Y 20 tickets Que tengo 20 solo 24 Vale 6 más Para el tema de esto Vale Vale Y me quedo A 9 Peleas De tirar otra De diamantes Tío Tenemos un oro y cuarto ¿Qué hago? Tío Hago las 9 peleas Que me faltan Chicos Y las tiramos Las dos de diamante Me quedaría uno De diamante Para poder conseguir Comprar el arma A ver Hemos hecho Ahora mismo Arciela Este de aquí Este Vamos a abrir Este tío ¿Qué? Este está hecho todo ¿O no? Tampoco Joder Pues sí que deje Capítulos ahí pendientes Vale Le hecito 9 Pues 1, 2, 3, 4 5 6, 7 Pues 8 y 9 ¿No? O sea Vale A ver Nos interesa ¿Dónde empieza esto? Tío Aquí Nos interesa Hacer Hacer Capítulos O sea Peleas rápidas Vamos a ir directamente A las pelas mierda En vez de las tochas Vale Porque son más rápidas De pasar Y vamos a jugar Nueve peleas rápidas Venga Lo que pasa es que Aquí tenemos que meter A Eh Crystal Cónica Escena Este hombre Nueve peleas Chicos Vamos a hacerlo Venga Voy a alargar un poco El capítulo Llegamos una hora y cuarta Seguramente llegaremos A la hora y media O más Pero bueno Es que por nueve Tío ¿Sabéis? Para nueve tiradas Que una peleas Para una tirada Vale la pena ¿No? Si es en el momento Ya está Eh No 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 Vamos a Nos Venga Vamos a Quedan 8 Estas solo dan 50 diamantes Bueno, puedo hacerlas, eh, porque las dos son 50 50 y 50 es 100, ya sabéis Y son una oleada cada una, ¿no? Vale Sí, porque es solo un ataque, así que vamos a ver rápido Sí, es como jugar una fase de dos oleadas Básicamente, pero Como son mínimo tres, pues aquí son dos Así que ganamos tiempo, en verdad No mucho, pero Unos cuantos segundos nos ganamos A ver si me sale la LD, tío Esperemos que sí, chicos Ayer no tuvimos mucha suerte A ver si hoy es el día Y sacamos algo útil, yo que sé De hecho creo que voy a tirar los diamantes Nada más, chicos Y los tickets me los voy a guardar para los siguientes banners Sí, porque estamos a 5.000 diamantes Cuando use esto me quedaría en solo 5.000 diamantes Para poder comprar la LD Así que en cuanto y torre una a otros 5.000 diamantes Lo primero que hago es sacar la LD y ya está Y los tickets que tengo ahora mismo Me los guardo para el siguiente banner Para tener algo que tirar en el siguiente banner Porque es que si no, no tenemos ninguna tirada, tío Así que vamos a hacer eso Yo lo veo, sí Va a ser lo mejor, la verdad Va a ser lo mejor, tío Sí, sí Sí, porque así ya digo Tengo tirada para los siguientes banner Que ahora mismo no tendría ninguna Si lo gasto todo en él La tirada ahora para la LD Tiramos de diamantes y listo Como total Me van a faltar 5.000 diamantes para comprarla Voy a gastar los tickets para nada Porque me vas a ir la LD Y para 5.000 diamantes me van a faltar Porque es que lo tiraría Porque para 5.000 diamantes Aunque me saliera en la tirada de tickets en la LD Reuniría esos O sea, tiraría esos 5.000 para tener 300 Y comprar otra cosa Otra LD O un libro de estos DBT O cosas de esas, tío Que vale 300 puntos también Es que ya para una que falta, ¿sabes? Pues ya lo hacemos Es que es eso Vale, vamos a hacer esta Esta no Esta si la jugamos Tendrá pendiente a lo mejor De conseguir esto Que esa es una puta mierda Así que esta vamos a dejar de irla un momentillo Y vamos a seguir haciendo Las peleas normales Vale, 3 oleadas Por suerte aquí Como este tiene que estar entrenado Entre comillas Para nada Pues va a atacar siempre En un grupo de oscuridad Porque vamos a ir rápido Eso es lo bueno Para caña Sabía yo que había hecho tantos capítulos Sin jugarlos en difícil Desde el principio Pensaba que lo había jugado todos Cuando empezamos con los capítulos perdidos Pero por lo visto no Se ve que jugar algunos en normal Entonces eran los capítulos que jugué Que iban saliendo los eventos Mientras que me estaba pasando la historia En dificultad normal Seguro Os recuerdo que yo Cuando empecé a pasarme Los juegos en difícil Fue cuando ya estaba en el acto 3 O final del acto 2 Que es cuando tuve que repasar todo Recordáis Toda la historia entera en difícil Cuando podía haber empezado Directamente en difícil Y ganarme todo Y verdad Hubiese ahorrado bastante tiempo Pero bueno Con respecto a la historia Claro, el principal Llegamos ¿Y cuánto llevamos ya? Con esto llegamos a 9500 Faltan 5 peleas, chicos 5 peleitas de mierda Casi todo el capítulo entero Este hecho, ¿no? Tenemos que terminar este Cuando toque Mañana No sé si mañana Meterán algo o no En teoría sí Pero si no Cuando toque Metemos Hay que acabar el capítulo Lo vamos a dejar ahora Casi terminado A medias Vale 500 diamantes 5 peleas más Chicos, solo A ver, le falta poco 5 peleas más Que son estas 5 1, 2, 3 4 y 5 Mismo Vale Vamos a ver Me voy a quedar con 10 diamantes pelados Pero bueno Cuando tengo que farmear nada Ahora mismo Para comprar unas cosas Pues nos da igual Pero bueno A ver si me salen Una de las dos tiradas De diamantes estas La LD Y si no Pues en la siguiente Me salga o no La compro Así que Pero mirad En la positiva Tengo 3 tiradas de ticket Ya guardadas Para el siguiente banner Tengo 2 Que me ganan Matando la pelea de 180 Y una del cactus Así que Tengo 3 tiradas de ticket Ya para el siguiente banner Algo es algo Hay probabilidad Que me toque algo Que me falte Es que si no No tengo tiradas Para los siguientes banners Si es solo putadas Porque es que precisamente Los siguientes banners Me faltan cosas De 2 banners Así que Necesito tirar También es el aniversario Si puedo que regalaran cosas O darán más cosas O algo No sé O lo ponen El banner ese especial Si ponen el banner ese especial Que os he dicho Que vi el vídeo ayer De una tirada Como tirar 5 múltiples Y que no te tocaba Nada mierda Era todo Todo de oro mínimo Incluida BT SBD Todo Te podía poder tocar Cualquier cosa Como metan eso Triunfamos Eso es para la versión japonesa Lo he visto Vamos a ver Porque la japonesa Es el quinto aniversario Aquí en la global Es la cual El cuarto Por eso digo que a ver Espero que lo metan Tío Si lo meten Hemos triunfado Pero vamos Porque son 5 múltiples Y es en una sola tirada Es que te puede tocar Una puta barbaridad de cosas Y con un poquito de suerte Me toca algo que me falte Que es complicado Porque no quedan muchas cosas Pero Quién sabe tío Debemos pensar una beta Que me falte O algo de eso O alguna ex Que me falte Algún personaje Y lo completo No sé O LD También me debe Pues bueno Eso ya veremos Te digo Mañana Hoy es el Hoy cuando vea el Lifestream Me entereréis Vosotros entereréis Mañana no Pasado Vale El martes Tendréis toda la información Del Lifestream Y veremos a ver De qué va Todo el tema del aniversario A ver si entra la tirada Esa tía Es que sería genial Si entrara esa tirada De la de los 50 O sea 5 múltiples a la vez Con una sola tirada Eso es una pasada Y todo Todo tocho O sea Nada mierder Eso sí que mueva A ver si la ponen En esta En la global En la japonesa Lo van a poner Por el quinto aniversario Yo digo Pero aquí no sé En la global No sé si van a hacer Yo espero que sí La verdad Pero teniendo en cuenta Que es un año antes O sea No sé si Eso saldrá En el quinto aniversario De esto O sea El año que viene Cuando este sea El quinto aniversario En lugar del cuarto ¿Esto qué es? No lo sé ¡Nalate! Me queda esta O me quedan dos más O sea ¿Me queda una pelea más O dos? No me acuerdo No sé si me queda Una o dos Pero bueno Ya casi hemos acabado ¿Cuánto me queda? Tío Una o dos Tien duda Dime que me queda Una por favor Me quedan dos Me quedan dos Me cago Bueno Pues esta y esta Está mismo A dos pereas De acabar De conseguir los 10.000 diamantes Y tirar A ver si hay suerte Estoy liando Para conseguir La maldita LD De este tío Es que es normal Es que si no me tengo Esperan ocho meses Es que es una locura Son ocho meses Que no son Tres semanas Son ocho meses Hostias Es que es casi un año Tío O sea Es que es una pasada Lo que hay que esperar Para que salga la LD De este tío No a ver Es que Joder Por eso estoy intentando sacarla ¿Vale? Pero es por otra cosa Tío Se he suelado por sacarla Porque si no me tengo Que estarán ocho meses Tío Y ya con esa LD Completamos a Jude Si la consigo Y ya podemos usarlo En peleas de enemigos Que te piden Quitarte vida Por ejemplo A ver Venga Vamos a la última Va Ay Dios Hora y media de capítulo Siento que se alarga tanto Chicos Pero es que Habría que hacerlo Ya digo Va a tirar dos veces De diamantes Y ya Qué suerte Lo que no recuerdo Si me hacían falta Cuánto era Eran 20.000 O sea Eran 15.000 diamantes O 20.000 diamantes Lo que necesitaba Tío Que no me acuerdo A lo mejor Me faltan 10.000 diamantes Para llegar a comprar El arma No lo sé No me acuerdo Tío Ahora logremos Venga dale Este juego a lo mejor Que me faltan 5.000 Pero a lo mejor Me faltan 10.000 diamantes No estoy seguro Es que creo que me faltan 20.000 diamantes En total O sea Me van a faltar 10.000 Pues ayer Tiramos creo que Una de diamantes Nada más Por lo que realmente Me faltan 4 Me faltan 10.000 No 5.000 Como yo pensaba Me faltan otros 10.000 diamantes Tío Bueno Hemos acabado Vamos a las tiradas Y crucemos Los datos Como madera Aún así Vamos a hacer Lo que os he dicho No había tirado los tickets Para tener tiradas Para los siguientes banners Efectivamente Me faltan 4 tiradas De 5.000 diamantes O sea 20.000 Bueno Tengo la mitad A ver si hay suerte Me sale la LD Vamos a tirar primero La mierda 3, 2, 1 Dame la LD aquí Es la tirada simplona Tienes cojones De darme la LD tío Cobarde Vale Vamos a tirar diamantes Directamente Vamos a hallar Primer intento Dame la LD tío De este tío Porfa 3, 2, 1 Dame la LD De Diu De Diu Porfa No es el amarillo Empezamos bien Por cojones A ver Dame la LD tío Una 2 de 11 3, dame la LD 4, dame la LD 5, dame la, tío 6 7 de 11 8, dame la LD, todo mierda, eh 9, dame la LD, tío 10, y dame la LD ¡Por tu madre! ¡Oh, qué pena! ¡Basura! ¡Bien! ¡Va a vender! ¡A de 35! ¡Vaya puta mierda! Esta es otra tirada de mierda Si no es porque me tienen que dar una de estas por cojones Otra tirada de basura, igual que ayer, eh O sea, 3 seguidas y esta sería la cuarta tirada de basura seguida Tío, que me dieron entre ayer y hoy, eh Todo basura, eh, increíble, macho Último intento, vamos allá Venga, 3, 2, 1, punta amarillo, por Dios ¡Dame la LD, tío! ¡Dame la por el amor de Dios, tú! ¡Hombre, amarillo, menos mal! Venga, esta es la buena, dame la LD, tío Dame la LD, por Dios, venga 1 de 11, dame la porfa 2, no me hagas gastar más cosas 3, 4 de 11, dame la LD 5 de Yud 6, dame la, tío 7, por favor 8, dame la 9 de 11, dame la LD 10, ahora ¡Dame la porfa! ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tío, lo que ha costado! ¡No! ¡Ya! ¡Joder! ¡Me cago en tu padre! ¡Qué asco lo que ha costado, tío! ¡Joder! ¡Me ha salido, tío! ¡Joder! ¡Hala! Bueno, me quedan 10 diamantes Pero, o sea, no voy a tirar 10.000 diamantes ya aquí Ya es tontería ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Lo que ha costado, eh! ¡Su puta madre! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Qué hermoso lo que ha costado, tío! ¡Joder! A ver, Yu, díjame dónde estás Final Fantasy XII, ¿no? Aquí estás Ponte el luin este de color verde Lo hemos conseguido, tío Lo hemos conseguido ¡Qué trabajito ha costado, tío! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Bueno, la tenemos, eh! ¡Ha costado, pero la tenemos! Tenemos la LD A este banner ya por mí ¡Murió! Vale, ya podemos tirar todo lo que consiga Incluido diamantes para el siguiente banner, ¿vale? Ah, vale 400 estos, tío Pues digo, mira Si voy a llegar a 300 para comprar esto Iba a deciros Pero no Va a ser que no Estaba pensando, ¿eh? Estaba pensando en tirar Vale, pues Me voy a comprar dos powerstone Que quédese que os diga Esto me sobra Así que dos de estos O sea Comprar Y de nuevo, de nuevo Comprar, comprar Sí, sí Y ya no tengo más, ¿no? Cero, ¿no? Vale, ya está Venga Lo hemos conseguido, tío Sí Además, tengo todo subido de este hombre Solo tengo que subir en la LD, ¿eh? Es que está todo subido Tengo subido hasta la ex de él, tío Es increíble, pero tengo todo subido de él, tío Todo Qué fuerte ¿Veis? Aquí está la ex Así que si le subo la LD Tengo el personaje subido completo, tío Fíjate Con la gilipolleta No sé qué vamos a hacer Por supuesto Faltaría más El trabajito de acostado No, no, no Tira primero de morralla Trabajito de acostado Como para no gastar estos dos Bueno, me va a costar de 12 de estos De por esto me va a costar realmente 11 Bueno, aquí voy a ganar uno Para vender esa Pero bueno Pues esto estaría Pues esto estaría Esta mierda esta, ¿eh? Joder Venga Palor rojo Vale, pues ya te lo llevo a este tío completo 100% Bien Pues bueno, por cierto Pero, espera Bueno, he abierto Y el Para el TXT Eh, desidia Este de aquí, colega Segunditos, chicas Esto es por vender, por supuesto Por lo que voy a sacarme 5 power stone Así que de las 12 Realmente he gastado, pues, 7 Vale Como decía Tengo la LD Así que me faltan Solo 10 LDs Ojo Que fuerte Y tenemos 134 personajes Completos Con todas sus armas Genial Toma ya Si la muestra es todo 10 LDs, ¿eh? Solo Para tenerlas todas Que bien Amorraya Que ya gastaremos Cuando sea necesario Vamos a vender esto Y listo, chicos Da cosita venderla Cuando la acabo de sacar Y subir, ¿sabes? Da coraje, tío Pues bueno, ahí está ¡Hala! Tenemos a Youth Completo, tío ¡Qué bien! Toma, Geroma Ah, por cierto Antes de que se me olvide Vamos a entrar aquí Vamos a subir los dos personajes Que me faltan subir Los cristales al 90 ¿Cuándo quiere cargar esto? Claro Esto está Este está Este está Como podría ver 90 90 90 90 90 Y estos dos El personaje este Y Cel Son los dos que faltan Por subir el 90 Pero en teoría Debería tener sus 640 Debería tener de sobra Para subir A los dos 90 de cristal Y 90 de nivel Y hacemos lo mismo con Cel Que para eso Todo lo que hemos estado Haciendo estos días atrás De pasarnos las peleas Lufeniadas por otras Ahí nivel 90 Toma ya Ahora pues De momento Por suerte O por No sé si por Yo creo que sí Que por suerte Más bien Hemos Llevamos todos los personajes Que han ido entrando ahora En el juego Que se pueden subir A nivel 90 Y 90 de cristal Todos están subidos A nivel 90 Y 90 de cristal ¿Vale? No tengo ninguno pendiente De subir Así que guay A ver si podemos seguir así Para subir a toda la plantilla Que se quede ninguno Ahí sin subir ¿Sabes? Aunque esta vez Está hasta a punto Porque la pelea Es a Lufenia Madre mía Y aquí me han dado Esto ¿Aquí? Por haber subido Los dos personajes Al 90 Claro Estos dos personajes Les puedo equipar Ya las armas últimas Mira Le puedo poner A este El guante Lo puedo comprar Ah Me ha dado 10 Este también me da 10 Ah Pues puedo comprar otra Mira Tengo ya 150 Justo Puedo comprar Tres armas Tío Tres armas Puedo comprar Chicos De tres distintas Uno va a ser el guante Está claro Porque es para Tifa Obviamente Y las otras dos No lo sé Veré según me haga falta ¿Va? Pero podemos comprar ya Tres armas De todas las que hay Que no sé cuántas son Los tipos me refiero Así que genial Toma ya Me he quedado con Tres tiradas de tickets Para el próximo banner Y no tengo diamantes Pero bueno Hay que terminar De repasar ese capítulo Perdí Bueno Los que me falten Para sacar más diamantes También que puedo sacar De ahí Tickets Sobre todo tickets Así que sabemos Que de aquí Aquí tenemos todavía Unos cuantas cosas Ya ¿No? Cuántos diamantes Y tickets en potencia Por si me hace falta Para alguna Algún banner Pero bueno Hemos completado Juit Por fin A Juit Perdón Siempre digo Juit No sé por qué A Juit De una vez por todas Súper contento Genial Ha costado Su puta madre Pero un huevo Que ha costado Pero bueno Una barbaridad Pero lo hemos conseguido Tío Tío Vale Pues lo voy a dejar aquí Y mañana seguiremos Mañana Tendréis En este capítulo De mañana Tendréis toda la información Del update ¿Vale? Que está por llegar ahora El próximo Bueno Del mes de febrero ¿Vale? Porque ya digo Para mí el directo soy Mañana Bueno, mentira Para mí el directo soy Mañana grabo El capítulo Y lo veis pasado ¿Vale? O sea Lo veis el martes ¿Vale? El próximo martes Veis el capítulo Con toda la información De la próxima update Mañana lunes Grabo Ese capítulo Precisamente que veréis Es que para vosotros Estáis viendo este capítulo Estáis viendo hoy lunes ¿Vale? Este Para vosotros Para el día domingo Pero este lo estáis viendo hoy lunes Así que el siguiente Que es el de mañana Claro El capítulo de mañana Para vosotros Martes Es el capítulo Con toda la información De la update nueva ¿Vale? De este mes de febrero Así que Que viene el aniversario Por cierto El cuarto aniversario También A ver que regalitos hay Y demás A ver si poner el banner Ese de la tirada Que os he dicho De las 50 O sea De las 5 tiradas múltiples En una sola tirada A ver si hay suerte Porque en la japonesa Lo van a poner Pero bueno ya veremos Así que muchas gracias a todos Si los chicos Se despide este capítulo No me acuerdo Que sea de DC y Final Fantasy Pero aún bien Como si os ha gustado Por el compartido y suscribiros En el siguiente capítulo Para continuar Más donde la caña Hasta el próximo Adiós chicos Adiós chicos Chau